Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Que estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Felipe. Buenas tardes. Bueno, esperemos que estén disfrutando en este nuevo horario. No sé si sobre mesa, porque por ahí 14 horas es medio temprano todavía, pero por ahí todavía en el asado, me parece, ¿no? Sí, sí, totalmente. Todavía tenemos la ilusión de que la gente nos escuche haciendo el asadito. Sí. Hoy tenemos un invitado de lujo, Daniel Macei. Muchas gracias, Daniel, por venir. Gracias, Felipe. Y la verdad que es un gran gusto tener una persona que se haya dedicado al tema de los estudios militares en Argentina, porque estaba muy marcada la historiografía argentina por presencias extranjeras, ¿no? Potas, Ruquier, digamos, teníamos una mirada con un filtro muy particular, que no era el nuestro, digamos, con aportes interesantes, pero con marcados filtros, ¿no? Y creo que Daniel ha hecho justicia realmente con su trabajo, un trabajo muy incumiable, y el último libro del que vamos a hablar bastante, El peso de la caballería, ¿no? El poder de la caballería. El poder de la caballería. ¿Por qué el título del libro? En realidad, el libro se origina en una tesis que yo hice, que como suelen ser las tesis académicas, tiene un título muy largo, que te hablaba del predominio del arma de caballería, y obviamente tenía que ser algo más corto y de más impacto. Y siempre me gustó el título de un artículo de Rogelio García Lupo, publicado en Monopolios y Mercenarios, llamaba El poder de la caballería. Pero bueno, dije, no, ese título ya está, pero la tesis giraba en torno a cómo esa institución había estado dominada por esa arma. Y entonces me pareció que bajo el poder de la caballería podía ser un buen título para hablar de un periodo muy particular, que es 1962-1973, donde precisamente luego de la crisis de azules y colorados, el sector azul mayoritariamente de caballería había controlado la institución hasta el 25 de mayo del 73, cuando Cámpora gana y elige a un infante colorado y medianamente populista como Carcaño, como comandante en jefe del ejército. Vamos a hablar un poco de cómo cambia la hipótesis de conflicto, de alguna manera, entre el 55 y el 61, de ahí más o menos el 62. ¿Cómo se va impregnando del espíritu de represión interna un poco a partir de ese momento, diría yo? Sí, los cambios empiezan a notarse claramente, yo diría a partir del año 56, cuando llegan a la escuela de guerra, algunos oficiales que obviamente han participado de la llamada Revolución Libertadora, pero que han estado en el exterior, por lo tanto traen a la Argentina algunas de las ideas que estaban dando vuelta en ese momento, no solamente en Francia, también en Estados Unidos, porque si uno lee aquellas revistas, uno va a ver que se habla mucho de la guerra atómica. Claro, obviamente nosotros no tenemos nada que ver con esto, pero claramente el paradigma de la Segunda Guerra Mundial, que había marcado al ejército, ya empieza a cambiar. Y entonces empezamos a ver la preocupación por una guerra contrarrevolucionaria, como se la llamaba entonces, y por la guerra atómica. Claro, el mundo bipolar. Entonces, el contexto de la Guerra Fría recién nosotros lo podemos empezar a percibir acá, en el 56, no antes, con la llegada de Carlos el Chivo Rosas a la escuela de guerra, el general URE, todos oficiales que han estado en Francia o en Estados Unidos, y que empiezan a traer las novedades. A mí lo que me resulta siempre muy interesante es que los cambios se hacen en tiempo real. Mientras en Francia se están discutiendo y está dándose la batalla de Argel, estas cosas empiezan a discutirse acá. Entonces, eso me parece, no es que es algo que demora, no, es algo incluso... Contemporáneo. Es contemporáneo. Incluso uno podría decir que es previo a que Estados Unidos incorpore ciertos conceptos. Claro. Porque Estados Unidos produce un giro muy fuerte a partir del 61. Cuba... La Bahía de Cochinos. Exacto, en Bahía de Cochinos, Alianza para el Progreso, porque el primer curso de guerra contrarrevolucionaria se hace acá. Claro. No se hace en Estados Unidos. En 1961. En 1961, exactamente. La apertura la hizo el propio presidente Frondizi. Como señor Callano. Exactamente. Como señor Callano. Como señor Callano. Sí, sí. No es poca cosa, ¿no? Claro. Entonces, me parece que es significativo... Hablemos un poquito de la escuela francesa, ¿no? De ese trabajo tan interesante que hiciste vos. ¿Quiénes eran estos tipos? ¿Qué influencias tenían del catolicismo, de la Cité Catolique, de todos esos grupos? A ver, hasta donde yo pude ver, los que vinieron no eran oficiales de primer nivel. O sea, seguramente los oficiales de primer nivel los tenían en Argelia. Claro. Pero, claramente, eran hombres que estaban imbuidos de lo que se estaba empezando a discutir en la Escuela Superior de Guerra de París. Claro. Que es donde empieza, donde el coronel Lacherois comienza, luego de volver en el año 54 de Indochina, a plantear la necesidad de que Francia... No nos olvidemos que está la derrota de... Bien Bien Fou. Bien Bien Fou. Tremenda, ¿no? Tremenda. 14.000 tipos. Exacto. Pero además, la mayoría de ellos pasaron por campos de trabajo y realmente fue traumático para Francia. Eso lleva a que empiecen a haber un replanteo en la propia Escuela Superior de Guerra de París, donde hay argentinos cursando. Todos los años, la Argentina enviaba uno o dos oficiales allí y, por lo tanto, los que vienen, yo no diría que son los oficiales más importantes, pero son gente que está imbuida de esas ideas y va a empezar a transmitirlas a través de conferencias, a través de artículos. Nosotros lo que podemos llegar a tener son los artículos que están publicados en algunas revistas. En la Escuela Superior de Guerra. Pero seguramente esta gente daba conferencias, estaba allí, sé que incluso también viajaron a Uruguay. No tengo claro que alguno de ellos hubiera pertenecido, por ejemplo, a Cité Católic. Pero sí lo eran muchos de los oficiales que desarrollaron estas ideas en Francia. Estoy hablando de Cité Católic, uno de los grupos contrarrevolucionarios más importantes dentro del catolicismo francés. Hay gente que había estado cerca del régimen de Vichy durante la Segunda Guerra Mundial. Y que... Digamos, los colaboracionistas, ¿no? Los colaboracionistas, exactamente. Ojo, no todos, muchos de los que participaban habían sido soldados de la resistencia. Pero quienes habían ideado todo este tipo de pensamiento de un catolicismo muy retrógrado. Integral, como se decía. Integralista, ¿no? Habían colaborado con Vichy. Y esta gente llega acá en el 57 y van a estar... En realidad hay una presencia francesa a lo largo de muchos años. No nos olvidemos que en el 73 Carcaño quiere echar a la misión francesa que todavía está en el edificio Libertador. Pero el momento, me parece, más importante va entre el 57 y el 61. Porque el ejército francés entra en una profunda crisis en el 61. No nos olvidemos que es cuando de Gaulle da la independencia a Argelia. Entonces le genera una crisis interna. Ellos son los que han dado un golpe de estado en Argel para llevar a de Gaulle al poder. Cuatro años después, de Gaulle le entrega a los argelinos. Y esto provoca una crisis que lleva a la formación de la OAS. Muchos de los oficiales franceses que adherían a este tipo de doctrinas se van a pasar a la OAS. Que va a combatir a los argelinos, al Frente de Liberación Nacional. Pero al mismo tiempo va a combatir al ejército francés. Incluso en el propio territorio francés. No nos olvidemos que intentaron asesinar a de Gaulle. Hay una famosa... El Día del Chacal. El Día del Chacal. La maravillosa novela que parte del supuesto del intento de asesinato por parte de la OAS a de Gaulle. Claro. Bueno, y estos tipos evidentemente además eran grandes instructores en tortura. Digamos, entre otras cosas, la tortura era una parte fundamental de la ideología de esta gente. A ver, básicamente ellos van a plantear la necesidad de la tortura para obtener información. Porque el elemento básico, que es lo nuevo, es la cuestión de la información. Claro. En el tipo de... Pensemos que, estamos hablando, ellos lo plantean, no es una guerra en el territorio. Es una guerra en las mentes. Claro. Entonces, la discusión ya es otra. El enemigo no está del otro lado del río. Claro. El enemigo puede estar donde... De mi propio lado, puede estar cerca. El enemigo interno. El enemigo pasa a ser interno. Por lo tanto, lo fundamental es obtener información. Y a tal punto que la información hay que obtenerla a como de lugar. Esto está muy bien retratado en Los Centuriones, de Jean Artegui, que termina cuando quien se resiste a torturar, finalmente va a torturar para obtener información donde están las bombas que iba a poner el Frente de Liberación Nacional. El argumento, que es el argumento que va a tener Osseré, es el argumento que va a tener todos los teóricos de este tipo de guerra. Es el mismo que uno puede haber leído en su Almeison. Claro, totalmente. Es exactamente el mismo argumento. En realidad, ellos no usan nunca la palabra tortura. O sea, aquí nunca se enseña a torturar. Pero se plantea que cualquier tipo de método es necesario para obtener información. Lo que directamente nos lleva a la tortura. Pero vos citás una frase que es fantástica. Acentuación del esfuerzo policial. Claro. La palabra tortura no se usa nunca y no se va a usar hasta fin de la década del 60, donde se da una polémica muy fuerte en Francia entre el general Massoud, que era el jefe de estas tropas, y París de la Voladier, un general al que van a relevar, estaba destinado a un argel, lo van a relevar porque se niega a acentuar el esfuerzo policial, precisamente. Y lo sostiene diciendo que el ejército francés no podía hacer lo mismo que habían hecho los nazis durante la ocupación. París de la Voladier había sido parte de la resistencia y había sido torturado. Claro. Y esa es una discusión donde la palabra tortura aparece por primera vez. Pero después no vuelve a aparecer hasta comienzos de este siglo, cuando Polo Serés y otros oficiales ya nonagenarios empiezan a reconocer que ellos enseñaban la tortura. Hay como una gran censura en Francia. Hay ciertas palabras y ciertas cosas de las que no se hablan. En la cita de la frase de Mao, que redefine el tema de la lucha. Es notable, porque los oficiales argentinos que van a Francia se transforman en lectores de Mao. Claro. Es notable, porque Mao y Lenin son citados permanentemente como Mao, y la frase de Mao del pez en el agua. Pero en realidad, esa frase lo que permite es, así como Mao plantea que eso es lo que necesita un ejército revolucionario, quien hace la guerra contra la revolucionaria debe dar vuelta, o sea, invertir la frase de Mao, lo que él plantea, o sea, quitarle el agua al pez. O sea, aislar a los grupos revolucionarios de la población. Totalmente. Entonces, fíjense como a partir de esa cita, la inversión es la que permite construir toda esa teoría de la guerra contra la revolucionaria que plantean los franceses. Esto se da en un contexto muy particular, dijimos 57, gobierno de Aramburu, digamos, donde la resistencia comienza a activar. Exactamente, bueno, ahí tenemos que tras la caída de Perón, comienzan los cambios. Esto es, los cambios en la escuela de guerra, estamos ante un periodo de una profunda depuración en las fuerzas armadas. Claro, los peronistas, ¿no? Básicamente peronistas, pero no solamente peronistas, también algunos que, en todo caso, eran neutrales, o habían tenido actitudes dudosas, diríamos. Lonardistas también, ¿no? Lonardistas, después lonardistas, o sea, en una segunda etapa lonardistas, los nacionalistas católicos que van a ser depurados, sobre todo los generales, en una purga a fines del 57. O sea, va a haber una profunda depuración en el ejército que va a donde van a empezar a prevalecer los sectores liberales. Claro. Aquellos sectores que habían apoyado la chirinada de Menéndez, o sea, el intento fracasado de la revolución de noviembre del 51, en 1951. En ese contexto estamos viendo cómo se empieza a replantear una nueva, la necesidad de un nuevo enemigo para las fuerzas armadas. Claro, porque ahora el tema estamos en plena resistencia peronista. En plena resistencia peronista, exacto. Y el miedo que el comunismo, todos nos sabemos que además estamos en plena guerra fría, donde el mundo está dividido en comunistas y anticomunistas. Y en ese contexto, y esto lo va a plantear incluso a algunos de los teóricos franceses, el peronismo podía ser la vía de entrada del comunismo a la Argentina. O sea, el comunismo no tenía, no había demasiadas expectativas en la Argentina. Lo dice así, incluso. Lo dice así. Pero el peronismo, o sea, a través de una suerte de entrismo, el peronismo podía transformarse en importante. Entonces, en ese contexto, ahora comienza a plantearse lo que yo llamo la doctrina del enemigo interno. Que no va a estar totalmente consolidada entonces, pero las primeras líneas ya están puestas. Es notable, porque el caso argentino es muy impactante. Es el único país donde utiliza una terminología diferente a la terminología que usan los norteamericanos. Esto tiene que ver con lo que decíamos. Estaba previamente instalada. Pero uno, si se pone el ar fino, puede detectar la base de la estructura represiva en el año 1961, donde empiezan a plantearse la idea de dividir en zonas, subzonas, o sea, lo que los franceses llamaban el quadriliage, el cuadriculado territorial para operar mejor contra los grupos revolucionarios del FLN. Bueno, ese tipo de cuestiones empiezan a estar planteadas, al menos en los papeles y en los planes, para 1961. O sea, en pleno plan con intes, con Frondizi ya en el poder. Exactamente, con Frondizi y, claro, es más, para algún oficial francés que escribe, que es muy interesante eso, sostiene que la aplicación del plan con intes es la primera expresión de este tipo de enseñanzas planteadas por los franceses. O sea, y estamos hablando del año 59, la batalla de Argel apenas había terminado. Claro. Bueno, el plan con intes era este plan de conmoción interna del Estado, que había sido planteado por Perón, pero no se llegó a aplicar, digamos, justamente en los hechos de Menéndez, ¿no? Exactamente, después del 51. Claro, y sí lo aplica a Frondizi, dándole a las Fuerzas Armadas un protagonismo absoluto, la posibilidad de actuar por fuera de la Constitución, ¿no? Esto de tener a gente sin juicio previo, ¿no es cierto? Sí, incluso muchos trabajadores fueron sometidos a tribunales militares como consecuencia de haber sido detenidos en medio del plan con intes. Esto en un gobierno democrático como el de Frondizi, ¿no? Es importante recordar donde las Fuerzas Armadas van adquiriendo un protagonismo realmente impresionante y se ve en este primer congreso, como bien decís, de guerra contrarrevolucionaria, ¿no? Sí. Que es previo a las reuniones de las conferencias de ejércitos americanos. Claro, exactamente. O sea, dijemos, ¿no?, como que recién van a empezar a darse también allá en el 61, 62, 61. Lo que nos muestra que la preocupación norteamericana por el tema es posterior a que en la Argentina estos temas empezaran a discutirse, claramente, digo, a ciertos niveles. Estamos hablando de la escuela de guerra, pero no nos olvidemos que la escuela de guerra es un poco el corazón de los debates teóricos en el ejército. Esos capitanes van a ser quienes comanden al ejército 20 años después. Exactamente. 20 años después. Algunos teóricos, ¿no? Ahí teníamos en el cuerpo de profesores a gente como Mariano Grondona, por ejemplo, ¿no? Pero también es interesante porque en ese contexto va a aparecer quien posiblemente es el principal teórico militar, que es Osiris Villegas. Osiris Villegas, autor de un libro en el 63 de guerra contra la revolucionaria. Exactamente. Un libro impresionante. Es el primer libro que se publica sobre estos temas. Estamos hablando de 62, 63. Sí, está publicado en 63, pero él dice que lo hizo después del Congreso. Exactamente. Y en el prólogo habla justamente que la inspiración fue este Congreso famoso. Y el título, ¿no?, guerra contra la revolucionaria comunista. Exactamente. Claramente marca cuál es el tema y la preocupación que ya empieza a estar instalada a pesar de que todavía, digo, la única guerrilla había sido Turunco, ¿no? Sí, que no fue nada. Que no fue nada, porque ni siquiera todavía se había desarrollado el EGP que es del año 64. 64, claro. Turunco fue una cosa media romántica, digamos. Sí, que uno la puede vincular con la resistencia peronista, porque al fin y al cabo era parte de la resistencia peronista. Era un comando la resistencia peronista en Tucumán, ¿no? En Tucumán, exactamente. Hablemos un poco de quiénes eran los personajes, ¿no? Quiénes son estos tipos que luego se van a hacer lamentablemente, tristemente célebres, que estaban en esos cursos, ¿no? ¿De qué oficiales? Mira, lo interesante es, porque uno dice, bueno, ¿quiénes eran los capitanes? Los capitanes que cursaron en esos años. Claro. Y son, es la promoción que llega general a partir del 74, 75. O sea, gente como, no sé, Bussi, todos ellos, ¿no? Vilas. 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 Todos ellos, bueno, Vilas lo dice en un texto del año 81, ¿no? Los franceses nos enseñaron, o sea, remarca la importancia que había tenido para ellos... La escuela francesa. La escuela francesa. O sea, esos capitanes son los que van a estar al frente del ejército en el 74, 75. Recordemos a la gente joven que nos está escuchando, que Vilas fue el primer comandante del operativo Independencia. Exacto. Que venía a hacer una masacre en Bahía Blanca también, ¿no? Donde hizo un desastre en la Universidad del Sur, bueno, todo eso, ¿no? Exacto. Contemporáneamente. Y lo notable es que la generación anterior, que es la de Lanús, etc., no había pasado por esta escuela de guerra. Por lo tanto, esos generales del 68, 69, 70, es como que tienen otra visión diferente. Hay ciertos elementos que no están presentes, porque al fin y al cabo era otro contexto el que se habían formado. En cambio, quienes empiezan a cursar a partir del 57, 58, claramente están imbuidos de este contexto tan particular. Digo, son cruzados de la Guerra Fría. Totalmente. Una cuestión ideológica muy marcada, ¿no? También. Sí. Hablemos un poco de Azules y Colorados, ¿no? ¿Quiénes eran estos dos banditos que se forman ahí, tomando los nombres de los ejercicios de guerra? Yo hice la colimba y me tocó ser Azul y había otros que eran Colorados, ¿no? Claro. Cuando hacíamos las maniobras, digamos, ¿no? Pero, ¿qué era exactamente esto, no? Azules y Colorados son dos facciones. Que en realidad es un largo proceso. Es un proceso que yo diría que arranca con el propio derrocamiento de Perón, esta depuración tan profunda de la que yo hablaba. Y a partir de aquí es como que empieza a haber tendencias al interior de las propias fuerzas en torno a cómo solucionar el tema peronista. Pero además hay una politización muy intensa. La Revolución Libertadora introduce la política en los cuarteles en el sentido de, habían tenido un papel muy grande los capitanes, los tenientes. Y esto de alguna manera lo lleva a, no digo a insubordinarse, pero a muchas veces a hacer planteos de igual a igual a su superior. Entonces, lo que son las pautas de autoridad propia de cualquier institución castrense se rompe, la jerarquía se rompe. Y esto empieza a generar conflictos permanentes que nosotros vemos, sobre todo durante la presidencia de Frondizi. Y ahí claramente empiezan a aparecer sectores que empiezan a darse cuenta de que esa dinámica puede llevar a la destrucción de las fuerzas armadas. Y que entonces las fuerzas armadas tienen que dar un paso al costado o tomar cierta distancia de la política en los cuarteles. Y otros grupos profundamente antiperonistas. En realidad los dos eran antiperonistas. Los dos eran gorilas. Los dos eran gorilas. Yo siempre hago la pregunta. ¿Alguien puede nombrarme una persona más gorila que Álvaro Alsogaray? No. Sí, ahí puede venir. Más. No, no, no. ¿Que Alejandro Lanuse? Claro. No. Bueno, eran azules. Claro. Lo que no quiere decir que no hubiera... Onganía, ¿no? Pero Onganía... Sí, tiene esas cositas. Onganía no era tan gorila. Coqueteaba, no era tan gorila, claro. No era tan gorila. En realidad durante el peronismo había ocupado un lugar absolutamente secundario. Incluso dentro de los colorados había algunos que se dice que habían tenido un pasado o peronista o cercano. Entonces son como facciones que van cambiando, mutando permanentemente. Yo entiendo que desde la crisis de septiembre del 59, es una de las crisis de las tantas planteos contra Frondizi. 30, ¿no? ¿Eh? 30 más o menos. 30 más o menos, sí. Y en esas crisis van como cambiando y van armándose como grupos aquellos que están más dispuestos a defender al poder político, pero no por Frondizi. Claro. Sino por el miedo a lo que está pasando. Al comunismo, digamos, ¿no? Al miedo al comunismo. Claro. En realidad, el miedo a que la Fuerza Armada vaya a hacer un proceso de disolución por la pérdida de jerarquía, de subordinación, y esto permita la infiltración del enemigo. Claro. Y los otros que lo único que quieren es que les aseguren que Perón y el peronismo no van... Desaparecer. Van a desaparecer. Tal cual. Y, bueno, obviamente, esto empieza a verse en el derrocamiento de Frondizi, aunque todavía no está cristalizado, porque en realidad, algunos de los que estaban de un lado después terminarían del otro. Claro, claro. Sí, sí. Finalmente, en septiembre, después de un proceso... Tremendo, ¿no? Es tremendo, porque en agosto hay una crisis militar que es inédita. El ministro de Guerra llama uno por uno a los generales y les pregunta quién quieren que sea el secretario de Guerra. Digo, ¿a quién se le ocurre que en una institución se van a contar los votos? Sí, es más vertical, ¿no? Vertical. Lo peor es que cuando terminan de contar los votos y eligen al secretario, el secretario dura ocho horas. Claro. Entonces, digo, la crisis es de una profundidad. Hay una anécdota que es terrible, a mí me parece que marca muy bien. Cuenta que después de una de estas crisis, la crisis de agosto, antes, inmediatamente antes de Azules y Colorado, el nuevo jefe de Estado Mayor reúne a todos sus oficiales y les empieza a hacer un discurso. Y uno de los tenientes coroneles que está allí levanta la mano y le pide autorización para retirarse porque le dice que él no le merece su autoridad, no respeta su autoridad y pide permiso para retirarse. Le dice, retírese a usted y todos los que piensen como usted. Y lo dejaron solo. Después, esto es comprobable porque además son sancionados los subjefes de Estado Mayor, lo dejaron solo. Se fueron todos. Esto muestra una crisis de una profundidad inédita. No, no, no se repite. Y en ese contexto hay un sector, los Azules, que entienden que ellos tienen, que el ejército tiene que salirse un tiempo de esa política activa. Esto no quiere decir abandonar su papel de una suerte de control de la vida política. Eso no. De co-gobierno. De co-gobierno. Pero sí, llamar elecciones, elecciones libres incluso. Yo no leo, es interesante, porque si uno lee el comunicado 150 escrito por Mariano Grondona, se da a entender que de alguna manera se va a tolerar la participación del peronismo. Claro. Lo que pasa es que no saben cómo. Claro. En cambio los otros, los colorados, van a ser los que de alguna manera planteen una dictadura de largo plazo. Sin tiempo. Sin tiempo hasta que el peronismo, estén seguros de que el peronismo no puede volver. El famoso reformatorio cívico, ¿no? Claro. Había que reformar a la sociedad, ¿no? Reformatearla. Hasta que la sociedad no entendiera, debía seguir bajo estatuto de la militar. Algo muy interesante que vos planteás es el autonomismo militar, ¿no? Hay una autonomía militar, que es un concepto fundamental, ¿no? Claro. La autonomía militar, diríamos, es la contracara del control, el control civil. Claro. Pero para que haya control civil también hay una doble vía. Tiene que ver con la subordinación militar, pero también con cómo mandan los civiles. Y ahí me parece que ese es un tema también interesante para revisar. Ernesto López lo plantea muy bien. Digo, hay una deuda de parte de los civiles, de la política, sobre todo del campo antiperonista, para llevar adelante una conducción. Obviamente, esa debilidad favorece el aumento de la autonomía. Lo que yo digo es, la autonomía militar va creciendo desde que es derrocado Perón en adelante. Con Perón había una subordinación, pero una subordinación muy particular, porque obviamente Perón lo que intentaba lograr era un ejército peronista. Claro. Esto, en el fondo, termina produciendo una reacción adversa. Sí, sí. Y a partir de ahí comienza a darse una autonomía militar. Una autonomía militar que en los primeros años, te diría 55 hasta los 59, 60, es defensiva. Intenta cambiar los ministros, los secretarios, pero después empieza a meterse con... Pasa a la ofensiva, digo. Exactamente. Pasa a la ofensiva y cambia políticas. Seguimos hablando con Daniel Masey después de la pausa. Acercando la historia a nuestra gente. Historias de nuestra historia. Seguimos en historia de nuestra historia hablando con Daniel Masey de un poco de la historia militar, político-militar, ¿no? De la Argentina del 62 para acá, de su libro Bajo el Peso de la Caballería, Bajo el Poder de la Caballería. Bajo el Poder de la Caballería, editado por Eudeva, recientemente editado, ¿no? En noviembre, en noviembre del año pasado. Altamente recomendable, está en todas las librerías, así que se lo recomendamos muy particularmente. Estábamos hablando un poco de Azules y Colorados, ¿no? De esta división del ejército entre dos fracciones antiperonistas y anticomunistas fanáticas, digamos, con matices, ¿no? Con matices. El tema de discusión es la sobrevivencia de la institución. Y cada una tiene propuestas diferentes. El triunfo es del sector azul, de los que planteaban, bueno, llamemos elecciones, elecciones controladas, incluso con una participación peronista también limitada. Lo que pasa es que no hay una fórmula y no la van a encontrar. Ese va a ser el gran problema de los Azules, que con el tiempo se van a ir transformando en colorados. Claro, van diviniendo en violetas. Van diviniendo en violetas, como se lo llamaba. Morado se lo llamaba en aquella época. Esta facción que triunfa, porque al fin y al cabo es eso, es una lucha facciosa, está controlada básicamente por oficiales de caballería. Por oficiales que pertenecen a determinadas promociones. Yo trabajé mucho en la cuestión de las relaciones de las promociones. Y la mayoría son coroneles jóvenes de la promoción 68, que son los que van a llevar a generales en el 72-73, que van de alguna manera a plantear la necesidad de una toma de instancia. Esto va a significar una nueva purga muy grande en las instituciones armadas, básicamente en el ejército en primer lugar, pero después también en la marina. Ahora, en todo caso, explico, porque donde entre las dos crisis azules y coloradas, porque a veces nos olvidamos que no hubo una, sino dos crisis, septiembre del 62, abril del 63, fueron pasados a retiro más de 400 oficiales, oficiales estoy hablando solamente, no estoy hablando de suboficiales, etc., del ejército. Y como la marina tiene un rol fundamental en la segunda crisis, centenares de oficiales navales. Entonces, decapitada la cúpula naval más gorila, el sector de la almirante Rojas, diríamos. Claro, que respondía a Rojas. Que respondía a Rojas. Es decapitado por Onganía, que además reduce a la infantería de marina, reduce a las fuerzas navales. Y esto le da una importancia muy grande a estos coroneles de caballería, donde vamos a empezar a encontrar nombres. Hoy posiblemente nadie me pueda decir el nombre de un solo coronel del ejército. Quizás no me pueda nombrar un solo general. Pero en aquel momento la opinión pública conocía... Qué bueno eso, ¿no? Es bueno, es bueno. Y esto tiene que ver con un poco lo que estamos hablando, el papel que cumplía en las Fuerzas Armadas. Casi actuaba como un partido político. Por eso a veces hablaba del partido militar. Digo, funcionaban. Entonces, uno sabía quién era López Ofrán, quién era el coronel Lanús, quién era el coronel Sánchez de Bustamante, el coronel Laprida, el coronel Rosas. Uno conocía, y obviamente, la figura que emerge en ese contexto es la de Onganía. Yo siempre digo que Onganía, lo que lo va a beneficiar son sus carencias. Porque él no estaba alineado ni con ningún sector. No estaba con los aramburistas, ni con los radicales del pueblo, que había dentro de estos grupos. Porque obviamente... Recordemos que había radicales del pueblo muy golpistas como Zabal Ortiz, ¿no? Por ejemplo. Estuvo en todos los golpes, digamos. Por ejemplo. En ese contexto, Zabal Ortiz es un... En realidad, los radicales del pueblo tenían más vínculos con los sectores colorados. Y el frondicismo, la UCRI, con los azules. De hecho, el hombre que había sido contacto entre el gobierno de la UCRI y las Fuerzas Armadas, que era el coronel Guglielmeli, luego general, va a ser azul. Por lo tanto, en ese contexto, los radicales del pueblo diríamos que eran opositores a los azules. Por eso hay una contradicción. Los azules terminan llamando elecciones que ganan los políticos que estaban más cerca de los colorados. Totalmente. De hecho, Arturo Ilia. Claro. Era un hombre que tenía, por cuestiones incluso familiares, vínculos con sectores de la Marina. Claro. Entonces, digo, hay una contradicción. Y esto les pasa porque no tienen un proyecto político claro. No saben qué hacer. O sea, dicen, vamos a permitir elecciones y vamos a permitir una participación del peronismo. Pero nunca hay un proyecto claro. Y esto hace que a medida que se avanza hacia las elecciones que han prometido, se encuentren que no pueden encontrar la fórmula política. ¿Por qué? Porque Perón, obviamente, va a rechazarla. Claro. Entonces, ¿cómo incorpora el peronismo? Y esto termina haciendo que proscriban al peronismo y al frondicismo. Por lo tanto, van a terminar haciendo, de alguna manera, lo que planteaban los colorados. Claro. Además, si uno lee el comunicado 200, que algunos adjudican en su redacción a Álvaro del Sogaray, no lo sé si es cierto, pero lo que he encontrado es eso, es de un antiperonismo propio de la revolución, de tiempo de la revolución libertadora. Lo que nos muestra claramente que quienes han ganado ahora han ido variando su posición. Por eso yo digo decir que Azules y Colorado se mantienen a lo largo de toda la década o incluso reflotarlos durante la última dictadura es un error. Son facciones. Para mí, en el 65, 66, se terminan porque en algún punto tanto los que han sido azules como los que han sido colorados se ponen de acuerdo en que para esa nueva etapa hacia la que van, cuando empieza la conspiración, el hombre es Onganía. Claro. Incluso cuando asume Onganía al poco tiempo, muchos de los colorados que han sido pasados a retiro se les devuelve el grado y se los asciende retroactivamente. Es un poco cerrar las heridas que han quedado. Incluso muchos de ellos van a ocupar cargos como intendentes en las provincias. O sea, para mí Azules y Colorado es una situación muy del contexto del año 62 y no habría que prolongarlo más allá del 66. Es muy interesante como los militares, institución absolutamente politizada, luchaba y criticaba la politización de otras instituciones, la universidad, los sindicatos, a los intelectuales, es increíble, pero además ha sido exitosa esa idea. La gente piensa que los militares no hacen política y venimos hablando hace más de media hora. Porque obviamente lo consideran como política partidaria. Exactamente. O sea, el tema de la partidocracia, etc. Entonces, digo, política en una sociedad pretoriana como plantearía Huntington o Ruckier cuando habla de la inversión pretoriana, todos hacen política. Totalmente. Lo que pasa es que para algunos la política es simplemente lo que tiene que ver con lo partidario. Y obviamente, entonces, estos sectores militares no hacen política. Pero en realidad la están haciendo porque tienen un rol tutelar dentro de la vida política. Y yo me parece que hay una cosa que es interesante porque si no, no se entiende lo que pasa en la Argentina posperonista. Que es que el golpe de Estado, la revuelta, el planteo, era parte del sistema. No era una aberración. La sociedad, en el 66, todo el mundo decía va a haber golpe, va a haber elección. era como algo que podía pasar natural. Sí, sí, la etapa de primera plana, golpe sí, golpe no. Golpe sí, golpe no. Pero gran parte de la sociedad era algo absolutamente natural porque se sabía que venía el golpe y después se llamaba elecciones, o sea, se desplazaba unos, venían otros, pero era parte del sistema. Y eso funcionó así en el 66 y funcionó hasta el 76. Y después no funcionó más. Claro. Porque, bueno, después de lo que pasó claramente, creo que la Argentina ha entendido que no era parte del sistema. Costó muchísimo. Claro, muy caro. Muy caro. Pero era parte del sistema. Por eso, algunos jugaban, los que estaban en el oficialismo obviamente no, y la oposición jugaban al golpe. Incluso, frondís, incluso gente que uno, visto desde el 83 para acá, diría personajes de nuestra democracia, digo, jugaron al golpe del 66 apostando a que sin los peronistas y sin los radicales del pueblo, ellos podían tener un papel importante que de otra manera no hubieran podido tener. Totalmente. Por ejemplo, la UCRI, ¿no? En ese caso. En el caso de la UCRI. En el caso de la UCRI con dirigentes tan respetables como Oscar Alén. Claro, exactamente. ¿Cómo surge el liderazgo de Lanuse dentro del ejército, frente a un poco la decadencia o el fracaso de Honganía? Lanuse es el líder natural. Yo, en el año 94, tuve la oportunidad de entrevistarlo a Honganía. Una entrevista muy particular porque fue sin micrófono en su casa, sillón de por medio, un atardecer, hablando, yo intentando tomar notas rápidamente porque no me quería perder nada. No quería que lo grabe. No, 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 había sido parte del acuerdo. Y él preguntándome ¿y esto? ¿a quién le puede importar? Etcétera. Y yo le hice una pregunta que era ¿por qué eligió a Lanuse? Visto el resultado posterior, cuando él tiene que elegir quién va a ser el comandante en jefe que reemplace a Julio Alzogaray, en el año 68, recordemos, en el año 66 el golpe lo da el general Pistarini, un hombre que algunos tienen, dicen que tiene antecedentes peronistas, de hecho, se sabe que salió para combatir a la revolución libertadora y llegó hasta Neuquén y después ¿qué pasó? En su legajo no está. Es relevado por diferencias de criterio con 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 un gesto de autoridad esto que hablamos de la autonomía en un gesto de autoridad decide relevar a todos los comandantes como diciendo el que manda es el poder político y no el militar por eso yo digo que la autonomía tiene vaivenes claro hay momentos en donde el poder político se impone y ahí designa la Nuce yo le pregunto ¿por qué la Nuce? Las opciones eran Julio Almele y Avicoli o Villegas y la respuesta fue la cónica propia de Anganía claro porque era lo que tenía que ser y yo creo que tiene razón en el sentido de y Avicoli era un infante no no corría Villegas Villegas era un intelectual pero además de ser un intelectual Anganía lo sabía había estado conspirando un gran conspirador un gran conspirador y Google Almele era un oficial de comunicaciones también otro intelectual y como dice la revista estrategia exactamente un hombre al que algunos han vinculado al PC yo no lo puedo asegurar pero sí está para todo y decía era un intelectual y Mariano Grondona lo dice y lo reproduce un cable de la embajada norteamericana entonces Anganía desconfiada de los intelectuales en cambio la Nuce era un tropero era un duro pero además era un líder natural a ver la Nuce tiene su primer arresto en tiempos del año 45 por no insubordinarse pero tener un cruce fuerte con el jefe de campo de mayo que era general Ábalos el famoso Ábalos famoso Ábalos que intenta derrocar a Perón exactamente pero que era hombre de Perón hasta poco hasta ese momento ahí tiene su primer arresto después se transforma en un caudillo natural es interesantísimo yo en el libro lo cito algunos los informes anuales del Anuce sobre su actitud por momentos hasta violenta después participa del intento de derrocamiento de Perón en el 51 va preso no participa de la revolución libertadora pero pero y esto es interesante es uno de los cuatro presos que es mandado todavía más al sur porque los habían mandado primero a Rawson pero después los mandan a Río Gallegos él es uno y él en uno de sus libros dice con orgullo que Roberto Petinato padre le dice a su mujer su marido es el preso más complicado que tengo en todos los servicios penitenciarios sale de la cárcel con un aura claro muy particular de caudillo a tal punto que le dan el regimiento de granaderos a caballo que es un un regimiento que solamente puede ser consiguido por un coronel siendo teniente coronel en realidad era un capitán ascendido retroactivamente después va a tener un papel clave en el golpe de Frondiz y no porque lo dé sino porque es uno de los que deja ser es uno de los líderes azules y va a tener un papel nuevamente clave jefe de operaciones durante el golpe de Ilia o sea es un hombre que está en los lugares claves a lo largo de todo este proceso y además es un caudillo un duro y ese es su ascenso Onganía le tiene confianza además por una cuestión que tiene que ver con lo personal es Lanuse quien lo introduce a los cursillos de cristiandad recordemos que Onganía participó de un cursillo en realidad no es que un cursista participa de mucho participa de un cursillo pero sigue siendo cursista y a ese cursillo de cristiandad que se dio a fines de mayo del 66 lo invitó Lanuse o sea eran dos hombres profundamente católicos hombres de caballería y además Lanuse había sido el subordinado directo de Onganía en la crisis de su lésico esa es la lógica que lleva a que ponga a quien es el caudillo militar en donde corresponde que es en la cima del aparato militar el problema es que la ambición de Lanuse a la larga va a terminar chocando con las propias ambiciones de Onganía o en todo caso no con las ambiciones pero si con la autoridad de Onganía y es interesante como el tipo lee el cordobazo muy claramente Lanusa a diferencia de Onganía que Onganía dice fueron grupos extremistas aislados y Lanusa dice no fue el pueblo de Córdoba ahí tenemos un problema me parece que Onganía no leía la realidad y esto se ve cuando termina haciendo su derrocamiento Lanusa se quería quedar 40 años sí pero a cualquiera les puedo recordar que una semana antes un poquito menos de su derrocamiento tiene una reunión con los generales donde habla de planes a futuro sin entender lo que está pasando que el país se está cayendo a pedazos y él no logra comprender cosa que Lanusa sí además el tema de Lanusa es interesante en el cordobazo porque dentro del ejército incluso yo diría que todavía quedan quienes piensan que Lanusa dejó hacer o sea que Lanusa dejó hacer el cordobazo con esto quiero decir no intervino en el primer momento claro sino dejó que la situación se produjera se produjera a lo largo del día para deteriorar más la situación de de Onganía obviamente esto es absolutamente incomprobable claro claro pero yo he escuchado militares o exmilitares que han dicho esto o sea dentro de las propias fuerzas armadas hay quienes quedaron con la idea de que Lanusa tuvo una visión de que el cordobazo o lo que estaba pasando en este momento en Córdoba podía llegar a deteriorar a Onganía como lo deterioró porque el Onganía entre el 29 de mayo del 69 y el 8 de junio del 70 es una sombra de ese de ese presidente que había asumido el 28 de junio para quedarse para quedarse pero además en esa Pax Onganiana donde donde no hubiera política bueno claro es un país que se está empieza a incendiarse ante la mirada de un de un hombre que no logra comprender lo que está pasando y qué pasa entre digamos el 72 y el 73 con el ejército en ese momento tan convulsionado después de en el medio de los hechos de Trelew todas esas cosas tremendas que pasaron ahí Lanuce creo que comprende que el ejército tiene que salirse tiene que tomar distancia lo que también es consciente de que tiene que ser una retirada en orden no puede ser una desbandada entonces en realidad el intento empieza con Levinston la idea de bueno pensemos en llamar a elecciones a 3 o 4 años el problema es que Levinston se cree imbuido de un poder que no tiene Levinston cree que lo han designado para que se quede mucho tiempo lo sigue creyendo y la última entrevista que yo leí da la impresión de que él dice no a mí me designaron como a ver si a un presidente lo designan pero le ponen pero viene con el ministerio ya designado con los ministros ya designados no le están dando un cheque en blanco se acuerdan que decía que las fuerzas armadas no deliberan ni gobiernan bueno eso fue apenas Caelia ahora las fuerzas armadas no deliberan pero co-gobiernan Levinston no lo entendió entonces cuando Lanús se llega fíjense que lo primero que hace es el GAN manda a Cornicelli a Madrid para hablar con Perón él tiene claro que hay que buscar una salida que incluya al peronismo a pesar de como dijimos de ser un gorila entre gorilas como me dijo uno de los oficiales de los 33 orientales aquellos que retiró Galtieri un gorila lúcido totalmente muy lúcido muy lúcido por eso yo digo que a veces cuando se analiza la famosa frase a Perón no le da el cuero a veces se analiza muy por arriba yo creo que Lanús no fue un exabrupto fue una frase deliberada una provocación una provocación Lanús entendía y me parece que no se equivocaba tanto que Perón viniendo a la Argentina iba a tener que enfrentar las propias contradicciones que él había generado o sea desde Madrid era el papa que daba bendición Urbi et Orbi pero en la Argentina iba a tener que hacer lo que finalmente hizo después que volvió el 20 de junio iba a tener que optar Perón sabía que no podía hacer eso porque necesitaba a sus dos alas para ganar las elecciones necesitaba la movilización de los sindicatos pero necesitaba a las organizaciones armadas y a la izquierda juvenil la frase a Perón no le da el cuero es una provocación para intentar que Perón venga Perón lo entiende y redobla la apuesta por eso dice que el comandante estratégico él nunca puede estar en el comando táctico o sea acá acá para eso lo tiene a Cámpora y de hecho posterga su presidencia pone la transición de Cámpora para no asumir él evidentemente exactamente porque Perón sabe que necesariamente cuando venga va a tener que elegir por eso lo de Lanús es un intento me parece desesperado por buscar una salida una salida que fracasa porque su proyecto del GAN hace agua sobre todo porque desde el otro lado Perón logra articular junto con con el radicalismo lo que llamó la hora del pueblo el GAN era el gran acuerdo nacional el GAN era el gran acuerdo nacional que era una salida que podía tener un presidente militar o un presidente civil siempre quedó la duda si Lanús se quería o no quería ser él yo creo que él sabía que no tenía margen que Perón no lo iba a aceptar pero a ver hasta que fuera posible iba a mantener esa apuesta porque todos sabemos que el presidente cuando anuncia que se va su poder empieza a desvanecerse y me parece que ese es su intento es un intento fracasado e incluso me parece que esto le va a costar bastante caro en la interna porque durante el proceso al anuncio le van a pasar esa factura incluso no meten preso lo van a claro va a terminar aluar aluar incluso si permanentemente va a estar acosado sobre todo por algunos sectores fundamentalmente tipos como el general camps que lo van a tener sobre todo no nos olvidemos que en aluar el gobierno del anuncio era socio de helvar claro en el 76 cuando se descubren los vínculos entre helvar greiber greiber el dinero de montoneros timerman el nombre del anuncio empieza a rondar a circular también incluso va a estar un tiempo detenido cómo llega el ejército al golpe digamos cómo es al 76 cómo está las fuerzas armadas en realidad cómo están en ese momento sí yo te diría que el golpe del 76 es el único preparado hasta en su mínimo detalle todos los otros golpes de estado todos los otros puces todos los otros levantamientos tuvieron mucho de improvisación este fue el único que se planificó hasta el último detalle y uno puede ponerle fecha de comienzo creo que el hecho que determina el comienzo de la preparación para el golpe es agosto del 75 cuando es desplazado el general Numa a la plana un hombre cercano al nacionalismo incluso que había tenido vinculado con el sector de López Rega por Videla la llegada de Videla junto con Macera va a empezar a hacer que sectores de las fuerzas armadas que hasta ese momento habían tenido una actitud más bien prescindente empiecen claramente a pensar a partir de el deterioro de la situación económica del crecimiento del accionario de la guerrilla en desplazar Isabel del Poder igualmente iban a esperar un tiempo hasta ver si los mecanismos institucionales recordemos que Isabel estuvo un tiempo fuera del poder de licencia cuando esos mecanismos claramente demostraban que no iban a funcionar entonces ese mecanismo empezó a aceitarse y comenzó claramente una fase de preparación del golpe mucho más acelerada que tiene un elemento también clave en diciembre del 75 cuando aparece Agosti al comando de la fuerza aérea Agosti era uno de los oficiales que había participado del levantamiento de Menéndez en el 51 porque ahí sí el desplazamiento del último de los comandantes más cercanos al peronismo es lo que de alguna manera lleva a que las fuerzas armadas ya comiencen una planificación de un golpe que está anunciado y que todo el mundo sabe que va a pasar incluso está el intento del golpe de Capellini claro es el golpe de Capellini lo que en realidad Capellini quiere que Videla tome el poder en ese momento pero los sectores que acompañan a Videla creen que no está la situación todavía que en todo caso hay que dejar que el gobierno se deteriore mucho más y esa es la teoría de algunos sectores que el deterioro sea mucho mayor para tener un mayor apoyo de ciertos sectores de la población del empresariado que estén pidiendo de alguna manera a las fuerzas armadas salvadores de la patria exactamente o sea y eso es lo que va a determinar que el 24 o 25 de diciembre Videla da un discurso en Tucumán y los que estaban ahí en la política y en la situación de fuerzas armadas van a empezar a hablar de 90 días y fueron 90 días quizás fue una casualidad pero porque si uno ve algunos cables de la embajada norteamericana las fechas que se manejan a veces son anteriores porque a la embajada llegaba información de todos lados iban los dirigentes políticos los sindicalistas y le contaban lo que sabían pero claramente se avanza hacia una preparación un golpe que fue hecho hasta en su más mínimo detalle porque esto tenía que ver también con el tema de Isabel la detención de Isabel aquí las fuerzas armadas fueron tuvieron un cambio muy profundo desde el 73 porque en el 73 Cámpora designa a Carcaño y Carcaño plantea a lo largo de sus 7 meses de comandancia una cosa totalmente diferente es un planteo incluso modificar las estructuras que tienen que ver con las conferencias de ejércitos americanos cambios muy profundos un vínculo estrecho con organizaciones juveniles el operativo Dorrego sin embargo Perón va a hacer toda una operación para relevarlo a Carcaño claramente ese modelo que funcionaba en mayo junio julio del 73 con el cambio de la situación con la salida de Cámpora y con la derechización del gobierno ya no va a ser viable los intentos de acercamiento que hoy pueden sonar extraños del comandante del ejército a Montoneros le van a costar la cabeza así como gobernadores que estaban cercanos a la tendencia fueron intervenidos bueno el ejército también sufrió una intervención y la llegada de Anaya comienza a marcar un giro porque además estamos hablando de una etapa donde los atentados contra regimientos o contra oficiales individualmente va generando un clima adverso al interior de las propias fuerzas armadas recordemos que tras el intento de copamiento de sanidad en octubre de 73 hubo quienes hasta sacaron la corona de Perón que había enviado Perón de la sede del regimiento de Patricio o sea empieza a haber un clima muy particular que obviamente va favoreciendo a los duros frente a grupos como que planteaban lo que planteaba Carcaño cuando Carcaño dice el enemigo es la pobreza no es la guerrilla ese mismo día el ataque del PRT a sanidad le termina dando argumentos a sus enemigos internos bueno Daniel muchísimas gracias gracias a ustedes bueno estamos llegando al final del programa muy interesante la entrevista con Daniel Macei estuvimos hablando de su libro Bajo el poder de la caballería editado por Eudeva realmente altamente recomendable así que muchísimas gracias y nos volvemos a encontrar el próximo domingo historias de nuestra historia conducción Felipe Piña co-conducción Roberto Martínez producción Martín Piña archivo Mariano Faim locución Fabián Montana edición Martín Mesutti Martín Martín Más Martín frustration